¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Tormented Souls, tercer episodio. Ya sabéis que en el episodio anterior hemos conseguido hacer ya el puzzle del corazón y conseguimos finalmente la llave, la llave con forma de hexagonal, creo que era hexagonal, si no recuerdo mal, creo que era hexagonal, que nos permitió abrir la puerta que daba acceso al vestíbulo de la mansión. Tras pasar a través de la capilla llegamos a esta zona también, que es una zona de guardado y habíamos llegado a esta zona de aquí, tremendamente oscura, área de servicio, y que suena que hay enemigos. Suena como si hubiese enemigo por ahí abajo, que no me fío lo más mínimo. Lleva de María Wildberger, 15 de septiembre de 1971, ojo los saltos en el tiempo que pegamos, eh. Estaba sentada en una colina debajo de un gran árbol frondoso. ¿Cuánto tiempo estuve allí? Podía oler la hierba y escuchar el sonido de las hojas bailando en el viento sobre mi cabeza. Figuras pequeñas y sin forma se movían de lado a lado sobre mi vestido blanco. Podía escuchar una voz débil viajando con el viento. No entendí lo que decía, no le presté mucha atención. Una serpiente se acercó a mí, escondida entre la hierba. No me dio tiempo para levantarme. Comenzó a envolver mis pies y a trepar por mi pierna. Traté de gritar, pero la serpiente ya había hundido sus colmillos en mi carne. Sentí que el veneno sabría paso a través de mí. Hice una mueca de dolor y dejé que la serpiente se cayera, perdida en la hierba. El dolor se hizo cada vez más fuerte y las voces que eran solo susurros en el viento se volvieron más claras. Sus sonidos se convirtieron en sílabas, las sílabas en palabras. El dolor empeoró y el sol, que antes era brillante y cálido, se enfrió rodeado por un halo de metal inoxidable. Las palabras se convirtieron en personas que me rodeaban. Una de ellas estaba sosteniendo mi mano. Resiste, María. Resiste. Para mí que había perdido el conocimiento, estaría en el hospital y alguien la estaría sujetando la mano. Y seguramente eso que veía de una luz metálica sería algún foco de hospital o algo. Como foco de hospital que estaría viendo. Vale. Vale, 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 vale. ¿Puedes subir por aquí? ¡Puedes subir por aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigos! Me voy a reventar aquí. ¡Joder! Y aún así me ha dado, tío. ¿Cuánto le he disparado, macho, para que me haya terminado de dar? Voy a meter esto porque si no, como se levante, me revienta. Este tiene más vida, ¿no? Este es distinto, yo creo. Creo que los otros... Pues igual. No eran igual, ¿no? Si trae ruedas y... Vale. Y hay munición. No me voy a dar patas a un curas. Y no precisamente... Religiosos. Una cuerda tensada está sujetando el pestillo. No puedo desatarla. ¿Y puedo quemarla? No sucede nada. Tampoco. Vale. Es decir, como de gargolas. Un conducto con un tirador adjunto. Huele a azufre. Ah, esto... A ver. Esto va a ser... Si huele a azufre, esto es porque va a ser la... La escopeta. Me cago en Dios. ¡Ay, señor! A ver. Está todo lleno de bichos ya, tío. Está todo lleno de bichos. A ver. ¿Sala de partos? No, estamos a este lado. Hemos venido por aquí. Estudio... Cuarto baño público. Estamos aquí. Área de servicio. Aquí está donde las gárgolas. Y por aquí daríamos acceso a la sala principal también. ¿Pero dónde? Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Vale. Muy buena eso de... De haber encendido las... Las luces, ¿eh? Aquí no están las gárgolas. Pero no podemos hacer absolutamente nada. Así que... Vamos a tener que entrar aquí y cargarnos a este. Me fastidia porque no tenemos... No tenemos muchas curas. Y no sé yo si voy a ser capaz de... No se puede combinar. Me cago en la leche. No puedes ni siquiera abrir. No puedo, tío. No hay luz. Ah, hay una luz ahí según entras. Vale. Vale, pero es que se ha quedado ahí. Se resetea. Vale, ya está. Ya está. Solo quería hacer eso. Vale. Ahora. Ya hemos encendido la luz. Ahora podemos entrar ya a vivir. Vale. Bien. Bien jugado, bien jugado. Muy bien jugado. Vale. Ya hablo de una niña pequeña. 15 de noviembre de 1980. Una noche el abuelo Noah entró en nuestra habitación. Lo acompañaba a donde desconocidos vestidos de trajes de cuero que los cubrían por completo. Esto es como 1941. Usaron sus manos de cuero maloliente para cubrirnos la cara evitando que gritáramos. Nos quedamos casi sin poder respirar. Nos llevaron a algún lugar subterráneo y nos pusieron en extrañas camas de metal en forma de cruz. Nuestras manos y pies estaban atadas con bandas metálicas. Nos rodeó un grupo de figuras con trajes, todas ellas cubiertas por el mismo material y sosteniendo martillos gigantes. En el centro de la habitación estaba el abuelo mirándolo todo. Aunque no llevaba traje, su simple mirada me aterrorizó. Se acercó y se rió. Mis queridas nietas, dijo. Es hora de que finalmente cumpláis vuestro destino. Emma no podía dejar de llorar. Ella le rogó que nos dejara ir. Pero él se acercó a la puerta y ordenó a los hombres de traje que nos prepararán para el ritual. Emma. Todos salieron de la habitación excepto un hombre trajeado. Cojeaba y se movía más lento que los demás. Olía peor también. Parecido al olor a aguas residuales. Se acercó a nosotros con una pequeña bandeja de pequeños recipientes de metal. Estaban llenos de líquidos y aceites aromáticos. Comenzó a desabrocharme la blusa cuando mamá entró de repente en la habitación y lo golpeó con una barra de metal haciendo que se desplomase sobre el suelo. Se apresuró a liberarnos. Pero el hombre del traje se levantó rápidamente y levantó una daga a espaldas de mamá. Quería gritarle, pero apenas podía moverme. Justo en ese momento, un disparo lo derribó. Otro hombre, también vestido con traje, le había disparado desde la entrada de la habitación. Se acercó a nosotras con las manos en alto y se quitó la parte del traje que le cubría la cabera. Cabeza. Era nuestro otro abuelo, Bertram. Preguntó preocupado a mamá qué hacía aquí sin traje. Dijo que había venido a salvarnos. El abuelo dijo que nos llevara a la superficie y que llegara al puerto del pueblo, donde nos estaría esperando alguien con un pequeño bote de pesca. Los dos abuelos aquí. Lo que no sé es quién es quién. Es decir, qué abuelo es. El abuelo psicópata creo que es el padre de María, que va a ser la madre. Es decir, tenemos a sus hijas, que son las que estaban secuestradas. Tenemos a María, que ha venido a rescatarlas. Tenemos el abuelo psicópata, que es el que las trajo aquí, atadas y demás, junto a los otros hombres. Y tenemos al abuelo, por parte de padre, que las rescató. Lo que no sé es qué hace también ahí. No puedo hacer nada, nada, nada. O sea, no puedo hacer absolutamente nada. No me han dado absolutamente nada y no puedo hacer absolutamente nada aquí. ¿En serio? Joder, qué mierda. Esperaba algo más yo por enfrentarme aquí a este buen hombre. Bueno. Bueno, pues nada. A ver. No tenemos realmente ya muchos más objetos. Vamos a ver dónde podemos ir. Hemos estado aquí. Por aquí no se puede ir. Por aquí tampoco. Tendremos que volver. Podemos ir a... Bueno, esto ya hemos estado. Donde hemos empezado. Podemos ir a las duchas. Y después a la lavandería. No quiero entrar en el estudio. Aquí me oriento un poco yo también. De aquella manera. Estamos en la puerta del estudio. Giramos a la derecha. Por aquí no hay nada. Esto es zonas nuevas, eh. Cuidado. Aquí ya no vamos a correr. Cerrado. ¿Eh? ¿Por qué no me dejan...? Ah, porque no tienen ceras. Vale, amigo. Te puedo golpear. No puedo. No puedo. O sea, no te deja. No te deja. No te deja, tío. Viste, como no tiene cera. Tiene los soportes, pero no tiene la cera. Donde colocar... Vale, a ver. Llegamos aquí, pero no podemos avanzar. Porque aquí está el hombre este que corta... Con las estas que no te deja pasar. Podemos salir por la otra puerta del estudio. Sí, claro. Cocina, ropero, almacén. Vale. Por aquí estaba el ascensor. Que no sé si podemos hacer algo. Bueno, marca aquí el ascensor. No sé si hemos estado aquí. Nada, que puedo tirar de ello. Va. Botón del ascensor está roto. No podré llamarlo desde este piso. Vaya, pobre, es otra puertecita. Me caigo en la madre que me parió. Creo que es bueno entrar en los sillos sin correr. Hasta saber que no hay nadie. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Por aquí no hay nada. No podrás abandonar este lugar. Vale. Oye, ¿cuándo es la... 1994 el calendario? Restos carbonizados. ¿Son estos restos huesos humanos? ¿Qué diablos está pasando aquí? De todo. Huele fatal. Se me revuelve esto. Vamos solo de verlo. La basura se ha estado apilando. Que poquitas cosas nos están dando, eh. De curas y demás. Vale. Aquí vamos a aparecer. Vamos a echar un vistazo antes de salir al otro lado. No vaya a ser. Estamos en la cocina. Vamos a ir a dar al almacén. Aquí podemos ir ya con arma. Porque aquí hay luz. Aquí podemos ir ya con arma. Porque aquí hay luz. Vale. Deprisa. Deprisa. Estos tienen más vida. Hay algunos que tienen más vida, eh. Hay algunos que tienen más vida. Una botella de ácido nítrico. Que puede corroer el metal con el tiempo. Vale. Voy a ponerme esto ya. A la puerta. No voy a salir de momento. Vamos a echar un vistacillo. Vamos a echar un vistacillo por aquí primero. Muchas bombonas. Una munición. Unos cuantos clavos que nos van a venir. De lujo. Sente el disco. No hay ningún disco que poder extraer. Deja monitor de PC. Tenemos que encontrar un... Un disquete. Vale. Parece que no hay nada más. Vale. A ver. Vamos a salir por esta puerta. Y vamos a poder acceder al ropero. Si es que está abierta. Que lo que está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos da la capilla. Bueno, todo esto cuenta como capilla. Pero estamos aquí. Una aldaba de hierro con forma de mano sosteniendo una pelota. Escuchaba algo, tío. Pero no... Se escucha algo. Se escucha algo por aquí. Como al otro lado de la pared. Pero no... No se ve nada. ¿Esta la puedo abrir desde aquí? Bien. Vale. Eso está comunicado ya. Tengo que dar toda la vuelta. Bien. Esta otra mirada. Una batería podría encajar aquí. Una batería. No tenemos batería. Vale. Una batería en el ropero. Vale. Creo que no nos hemos dejado absolutamente nada. Hemos ido despacito mirando todo bien. Vale. Salimos. Estamos aquí en la capilla. Creo que en la sala de documentos no hemos podido entrar. En... Que toda esta zona es que está separada. Ah, no, no. Por aquí hemos estado. En el episodio anterior. Lavandería. Duchas. Vale. Sí, es aquí donde estaba el bicho este. Vale. Que no nos permitía avanzar. Cierto. Y esa estaba cerrada. Duchas estaba cerrada, ¿verdad? Creo que sí. Vale. Pues vamos a ir... Eh... Al otro lado. En el otro lado. Está todo explorado en el otro lado. Mira la este. Sala de espera. Sí. Clínica dental. Sí. Vale. Yo creo que es planta de arriba. Creo que toca ya. Estoy esperando a ver si... No parece que haya ningún enemigo. Ah, por fin, tío. Algo de cura. Vale. Vale, está la puerta. Un calendario. 1994. 16 de diciembre. Vale. Vale, tenemos otra. Eh... Esto se puede... No. A lo mejor digo... Esa lámpara de ahí. En forma de mano. Este reloj tampoco. No. Vale. No tenemos absolutamente nada. Así que... No podemos hacer gran cosa. A ver. ¿Cuántas salidas tiene esto? Pues si no tengo mapa. No tengo mapa. Tiene... Esta de aquí. Que es una. La trampilla. Y por dónde hemos entrado. Vale. Otro de esos de pared, tío. Va, bien. Hay que dar la luz, eh. Hay que dar la luz por ahí. No se puede pasar. Opa. Paso aburriendo. No voy a hacer que se... Vale. Bien. Bien. Upa. Vale. A ti ya que... Ya me puedo poner esto en la mano. Le voy a dar con esta melee. Vale. Se muere. Cosa más rara de enemigos, tío. Eso es que le queda poca vida. Perfecto. Está cerrado por el otro lado. Muy ricos. Muy ricos. Mmm. Esto lo ha desguardado. Perfecto. Diario de María Wildberger. 25 de abril de 1967. William regresa hoy de su viaje de una semana. Puedo ver su coche desde mi ventana acercándose lentamente. No pude ir con él porque no me sentía bien. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué debo decirle? Probablemente nada. Una simple mirada bastará. No será necesario que diga nada. ¿Nada de qué? Ocultar mi rostro o permanecer en silencio solo pospondrá lo inevitable. Antes de que tenga la oportunidad de endulzar mis palabras. Estas lo apuñalarán con la fea verdad. Él me mirará y lo sabrá. Perdiste al bebé. ¿No es así, María? Ha perdido el bebé. El médico acaba de irse. Dice que debo comer. Pero sin la sensación de hambre es un desafío. William está teniendo dificultades adicionales en el trabajo. Algunos pacientes no están contentos con su desempeño. Incluso están considerando demandar al hospital. William no me dice nada. Y es por los cuchicheos alrededor de la casa que escucho estas cosas. Sé que no quiere que me preocupe. Por supuesto, esto solo me hace sentir todavía más la distancia entre nosotros. No puedo soportar el silencio. Y sé que William no me habla porque no sabe qué hacer o decir. Necesito mejorar por él. Los rayos del sol se adentran en la habitación. Puedo ver las partículas de polvo flotando despreocupadas. Dejaré que el sol me acaricie la cara un rato. 1967. Yo creo que la de 1941 es María de pequeña. 1967 es María ya embarazada. Y 1980 y tantos, que no me acuerdo cuándo era la fecha exacta. Creo que es los hijos de María. Es que no sé quiénes son. Emma. Es que no sé si se quedó embarazada otra vez. Decía que lo había perdido. Pero puede ser que al final tuviese los hijos. No lo sé. Puede ser que tuviese los hijos. Y que esa sea la línea del tiempo. Y las generaciones. Dios, estos cuadros dan todo el pavor, eh. Un estetoscopio. Se usaba para escuchar los latidos del corazón. Vale, los latidos del corazón. Recordáis que vimos unas radiografías que correspondían a la estatua que había en el pasillo. En la escalera. Nunca entendí el atractivo del arte abstracto. Oh, más munición. Que nunca viene mal. Pero nada mal. No puedo pillar nada aquí, ¿no? No. Vale, pues lo tenemos todo. Por aquí no hay nada. Estoy directamente para guardar. Y aquí no hay absolutamente nada. Vale. Vamos a echar un vistacillo al mapa que lo hemos pillado. Segunda planta. Estamos en la sala de reuniones. Vamos a entrar aquí. Estamos en la sala de reuniones. Tenemos que salir por esta puerta. Pararíamos a muchos sitios. ¿Por qué puerta? No, no, no. Pero si solamente hay una puerta que le eches. ¿Qué estoy diciendo de salir? ¿Por qué puerta? Están muertos, ¿eh? Vale. No se puede romper. Vale, déjame que eche un vistacillo. También podemos ir ya a la planta baja, ¿eh? No sé si esta luz que hemos dado activa también la luz que estaba abajo. No estoy seguro. A ver, hemos salido de la sala de reuniones. No, perdón. Del taller de costura, joder. Entramos por la sala de reuniones. Venimos por aquí. Eso está cerrado. Vale, sería a la derecha. Estamos por aquí ahora mismo. Vale, puedo abrir esta. Este. Joder, no se han hecho panza. El picaporte no está. Ah. Vale. Solo aquellos que conocen el corazón palpitante de la creación de John Gibson pueden entrar. Vale, de hecho, mira, aquí nos daban la pista de John Gibson de donde tener este. Y ahí en la estatua nos decían que era una obra de John Gibson, precisamente. Vale, pues vamos a venir por aquí. Sala de reuniones. ¿Dónde está? Dala esta. Vale. Coño. ¿Por qué esto ha apagado? Sala principal. Vale. Vale. El corazón está aquí en mitad de la escala, en el rellano. Pum. Vale. Esas son las veces que tenemos que golpear... Las veces que tenemos que golpear el picaporte. O sea, 1-3-1-1. 1-3-1-1. 1-3-1-1. Vamos a hacer este puzzle. Lo dejamos finiquitado. No, por aquí no hay nada. Por aquí. Vale. Perfecto. Puerta abierta. Vale. Pues, gente, lo vamos a dejar aquí. Lo que hay detrás de esta puerta lo vamos a ver en el próximo episodio. Lo dejamos por aquí. Continuamos avanzando. Continuamos conociendo esa historia de la familia Wildberger. La cual, pues, está todo lleno de... Es una especie como de hospital, mansión. En la cual trabajaba el marido y vivían en familia. Tenemos a unos... A un abuelo que es un psicópata. Tenemos otro abuelo que parece bueno. Tenemos unas niñas que no ubicamos. No tenemos... Las llaman nietas. Pero a la vez también tenemos a María diciendo que ha perdido a los bebés. Con lo cual, estamos ahí un poco perdidos. No sé. Ya me imagino que la narrativa nos irá... Esplayando... Se irá esplayando un poquito más acerca de todo eso... De todo el hilo de la historia. Así que, bueno, veremos a ver si nos lo van desarrollando un poco más. Bueno, continuamos avanzando. Haciendo puzzles. Continuamos habilitando zonas. Dando luces. Matando enemigos. Y en el próximo episodio continuaremos. Aquí con Sancho Panzer y Quijote. Lo vamos a dejar like y compartir. Si os ha gustado, dejar vuestros comentarios con vuestros consejos, sugerencias. Si lo habéis jugado, ¿qué os parece el juego? Suscribiros al canal para más, Tormented Souls. Le voy a dar a la campanita para notificaciones. Y ya sabéis que si queréis, me podéis seguir en las redes sociales que encontraréis en la descripción de cada vídeo. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y a cuidarse. Adiós. Adiós. Adiós.